Estas en tacto de barro En este vídeo verás como hacer una casita de pájaros para colgar en nuestro balcón En esta ocasión el vídeo está dedicado a los pequeños de la casa, en especial a Eva y a Marta Dos hermanas a las que les encantan las manualidades Y pensando en ellas se me ocurrió la idea de hacer un vídeo para una actividad para niños Y que mejor que en estas fechas que están de vacaciones Es conveniente ayudar en algún momento a los niños Por lo que extiendo la invitación a los papás y abuelos con ganas de disfrutar del tacto del barro Así que adelante con la propuesta Vamos a utilizar cerámica en frío que endurece secando al aire y no es necesario cocerla Pero una vez hecha la casita de pájaros hay que tener en cuenta que si se mojara se desharía Hay que buscarle un lugar resguardado de la lluvia para colocarlo a la intemperie Lo primero que hacemos es pensar cómo será nuestra casita Y dibujamos en un papel Es una primera idea y no tiene por qué hacerse fielmente Podemos poner o quitar formas o partes a medida que vayamos progresando en el trabajo De hecho verás como el resultado final de mi trabajo cambia con respecto al boceto Materiales que vamos a necesitar Pasta de cerámica en frío Trozos de tela de sábana Dos cuencos con interiores semiesféricos Pulverizador de agua Un tarro pequeño para hacer la barbotina Una brocha pequeña Como herramientas cerámicas Utilizaremos una tarjeta de crédito en desuso Un cuchillo que no corte para que puedan utilizarlo los niños como una puncheta Y un cortador de barro Que con hilo de pescar y una pinza de la ropa Puedes fabricar uno a los niños Les encanta cortar con el hilo Si quieres puedes ver el vídeo de herramientas cerámicas Para ver cómo se hace Y un lápiz Lo primero que haremos es fabricarnos barbotina Para pegar partes de la pieza Es interesante hacer esto un día antes para que se seque Al ver las imágenes recordarás cómo lo hacemos O bien puedes consultar el tutorial que hay en YouTube Sobre cómo hacer barbotina Te dejo un enlace al tutorial en las notas del vídeo Cogemos nuestro bol Y le ponemos dentro unos trozos de tela mojada La escurrimos bien, que no chorree Abrimos nuestra pella de barro Cortamos trocitos de barro Y aquí uno de los primeros consejos El taco de barro procuraremos que no quede al aire Pues se reseca Y más ahora en verano Mejor ponerle un trapito mojado encima Y de vez en cuando pulverizarle un poco de agua Y comenzamos con los churros Parecerá una tontería Pero hacer un churro que quede del mismo grosor Por todos los lados no es nada fácil Pero nos sirve igual Aunque no quede del mismo grosor Lo aplastamos teniendo en cuenta su redondez Y con las palmas de las manos hacia los dedos Vamos aplastando Desde el centro hacia afuera Si aplastamos solo con los dedos Se nos deformará el churro Ahora lo enroscamos sobre sí mismo Y lo ponemos encima de un trapito Para unificar sus partes Como ves en la imagen ¡Gracias! 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 Una vez hecho lo metemos dentro del bol Y presionamos un poco pero sin pasarnos Para que se mantenga al máximo la textura de espiral que nos dejan los churros Y ahora a repetir lo que hemos hecho Otro churrito A ponernos a prueba Y a ver si al final de trabajo conseguimos hacer churros iguales Y unimos los círculos del churros entre sí superponiéndolos un poco Si es necesario nos ayudaremos con la barbotina Necesario sería por ejemplo En caso de que se nos hubiera resecado demasiado algún trozo de barro Y no pegara presionando con el dedo Debido a la forma redondeada de los círculos quedarán huecos entre ellos al unirlos Puedes poner directamente barro en esos huecos Y también encima de las uniones puedes poner un churrito presionando Y de este modo hacemos que la forma quede reforzada En las imágenes tienes el proceso perfectamente claro Fíjate en ellas Es imprescindible que se haga bien para que no se nos deshaga la forma Y no se nos desmonte el trabajo No se nos desmonte el trabajo Y no se한 NAU goto No se nos desmonte hablar Gracias por ver el video. 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 Gracias.